Abro hilo de cuando una vez un noob me vino a visitar. XD. Chicos hago este video más que nada para decirles que voy a empezar a hacer animaciones de Roblox. Comenzaremos desde las más básicas, y a medida que avancemos, en el proceso de aprendizaje las iremos complicando. Por lo tanto cada vez será mejor el contenido. Me gustaría saber tu opinión. Ok. Y no se preocupen los directos siguen igual. Les dejo con mi amigo el noob para que despida. Hola que tal amigos mi nombre es Luqui, pero soy conocido como el noob. XD. No mentira, es broma. No se ni como me lamo en realidad, pero bueno es lo de menos. Yo soy el primero del comienzo de una saga. Que hoy a la nos pagamos virales. XD. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Cierro hilo. Bye. Me voy, aquí da miedo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.